Los presupuestos de la Concejalía de Educación para el próximo año ascienden a 18,6 millones de euros, 230.000 euros más que el presupuesto del pasado año, de 2023. En el año 24 abriremos al menos tres aulas de estudio en Cartagena. Queremos cumplir así con nuestro compromiso de duplicar la actual red a final de la legislatura. El objetivo es que nuestros barrios y diputaciones tengan lugares seguros y preparados donde alumnos y opositores puedan estudiar más cerca de sus casas las 24 horas de los 365 días del año. También vamos a hacer una inversión de 1,4 millones de euros para construir una nueva escuela infantil junto al Parque de la Rosa. Esta escuela será de las más grandes de Cartagena, con 120 alumnos, y supondrá ampliar un 10% el número de plazas públicas disponibles. Otra de las novedades es el mantenimiento, conservación y custodia de los colegios públicos, que contará con 5,9 millones de euros. Esto incluye el nuevo contrato de limpieza de los centros escolares, que está dotado de 4,7 millones de euros anuales, con el propósito de mejorar el servicio, modernizar la maquinaria y los equipos, además de incluir de forma definitiva la limpieza en horario de mañana para aseos y espacios comunes después de los recreos. Una de las partidas que aumenta considerablemente es la destinada al absentismo escolar y a los consejos escolares. El presupuesto crece un 150% más respecto a 2023, algo que nos va a permitir destinar más del doble de recursos a informar, a concienciar y a sensibilizar a los padres tanto de la obligación como de la necesidad de que sus hijos acudan al colegio si están en edad y en horario escolar. Tenemos que combatir esta lacra y por eso destinamos más esfuerzos y más medios. Creemos también que desde el Ayuntamiento debemos apoyar y facilitar la labor que realizan los padres y madres de Cartagena en favor de la educación de sus hijos. Por eso destinaremos 100.000 euros a aquellas ampas que no tienen junta vecinal. El reparto se va a realizar a través de la concurrencia competitiva y el propósito es que todas ellas tengan más capacidad y mejores recursos. En estas cuentas también contemplamos aumentos en las partidas de teatro en la escuela, que contará con 20.000 euros, en los programas educativos que pasan de 15.000 a 26.500 euros, al igual que lo destinado a los comedores vacacionales, que ascienden a 70.000 euros y los beneficiarios serán las familias más vulnerables y así garantizaremos una alimentación adecuada durante el periodo de vacaciones escolares. En definitiva, estos son unos presupuestos muy buenos, ya que sientan unas bases sólidas para los próximos años y están dirigidos a toda la comunidad educativa, desde los escolares más pequeños, con la construcción, por ejemplo, de una escuela infantil y la fuerte apuesta por los programas educativos, pasando por los más mayores, con la creación de aulas de estudio, hasta el merecido respaldo a los padres y madres con una nueva ayuda que vamos a poner en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!